Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. El profeta Amos hoy en el capítulo 9 da un mensaje de esperanza. Voy a repatriar a mi pueblo, aquellos que vienen del exilio, y van a reconstruir, y van a reconstruir con la gracia de Dios. Es un texto que mueva la esperanza, porque el pueblo que viene del exilio, ahora puede empezar a reconstruir, no solamente lo material, sino también sus vidas. Y es un texto que debe movernos a la esperanza. Tal vez muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas. Personas, trabajo, sueños, proyectos, y podemos estar en este momento desanimados, algunos desesperanzados. Pero el Señor hoy nos da el ánimo de que en Él podemos reconstruir. Y el Señor todo lo hace nuevo, como lo dice el libro del Apocalipsis. Y es lo que aparece hoy en el Evangelio con esa expresión final que me encanta del Señor. A vino nuevo, odres nuevos. El Señor siempre nos regala un día nuevo. Y cuando hablamos de novedad, hablamos de dejarnos sorprender por el Señor. A veces podemos pensar un día más de lo mismo. Un día más de lo mismo, de las mismas cosas, de las mismas situaciones. No, el Señor todo lo hace nuevo. Deja de sorprender y deja que su vino nuevo del amor entre en un corazón nuevo, lleno de esperanza. Reconstruye. Pero lo bonito es que cuando reconstruye, todo lo hace nuevo. Y lo nuevo en el Señor siempre es mejor. Solo Dios baste y bastará quien tenga oídos para oír que oiga. ¡Feliz día! ¡Fuerte abrazo!